Hoy día estamos inaugurando esta exposición de hidroscopía LOA-CU del artista Claudio González. La apertura de esta sala de exposiciones temporales es una nueva línea programática que tiene el Museo Interactivo Mirador para incentivar la investigación, la reflexión sobre arte, naturaleza y ecología. Y que por distintas razones de la minería, del uso extractivo de estas zonas naturales se ve contaminado y con eso también las repercusiones que tiene para las comunidades habitantes de la zona. Por eso es muy importante que estos contenidos y estas reflexiones estén reflejados en el museo y que puedan ser disfrutados por todas y todos. Me parece muy interesante que el museo tenga la posibilidad de mostrar también arte contemporáneo y de trabajos que abordan la relación entre arte, ciencia y naturaleza. El trabajo que yo estoy exponiendo es una investigación sobre el río LOA desde que nace hasta que desemboca y aborda la relación entre el agua, el cobre y la electricidad a través de distintas manifestaciones, instalaciones sonoras, grabados, videos testimoniales. La idea es que esta obra permanezca acá durante un tiempo y que pueda también coexistir con el resto de las piezas que se exhiben en el museo. Desde el área de educación y como ya es tradicional, nuestro trabajo con la exposición de Claudio González se enmarca en el concepto de una estación editorial. Invita, de acuerdo a la exposición y su temática, a descubrir el agua bajo una lupa y justamente a ver que esta agua también puede ser de alguna manera utilizada como un elemento de creación. Desarrollamos un trabajo de un tipo de grabado, que es el monotipo, justamente utilizando el agua y los movimientos naturales que son propios en el fondo de origen mineral, que se encuentran en los caudales de los ríos.